Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca. Nunca, Vidal, porque me alejo, tal vez no comprendas nunca. Nunca, Vidal, porque me alejo. Es, es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, Vidal, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, Vidal, soy peregrino. Y es, es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, Vidal, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, Vidal, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, Vidal, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, Vidal, soy peregrino. Rosma, a lo mejor lo diste todo. Gracias por esta hermosa versión. Gracias por traer a Atahualpa Yustán que esté escenario. Un placer, Sal, gracias. Yo también te quiero montar.